Bienvenidos a un nuevo unboxing de Pop News, en esta ocasión os vamos a enseñar Ilusión de Durne Votado popularmente por nuestro Twitter oficial de Pop News El 10 y 10 es como su disco favorito que empieza por la letra I, pues es Ilusión de Durne Mírala que fantástica, me encanta la portada Ahí, bien de luz, de destello, de resplandor, ¿verdad? El diseño del CD que me dices ahí, como un tigre Si es que Durne ya empezó, empezó fuerte, Durne, empezó fuerte, mírala ahí con el tigre Rollo Victoria Beckham en su disco con la pantera, pues ella con un tigre ahí Bueno, un track de espectacular, No quiero más, Sin Control, Ven por mí, primer single No mirar atrás, Ilusión, Fue para los dos Os estoy diciendo las que me gustan, las que me gustan, fíjate, me gustan casi todas Algo cambió, me encanta, y ya está, las demás no me gustan Pero vamos que me gusta casi todo el disco Y además que vamos, lo escuché también este disco, Hasta la saciedad Mira que estilismo aquí, ella viene extravagante desde el principio Para que luego digan que en el último disco copió a la Lady Gaga Y aquí ya ella, mira que vestimenta saca, parece una lechuga Vamos a ver El libretín, mírala ahí, extasiada, ilusionada Pues eso me recuerda al booklet de Britney en su tercer trabajo discográfico Esa que tenía un montón de Britney en colores Solo que aquí aparecen todas, pues en destello Con el glitter de su chaqueta del Bershka Espectacular, la melenaza rubia al viento Ese cabello estrellado al viento de Durne Y bueno, pues guapísima Durne Bueno, voy a enseñar también Te vienen los créditos obviamente de las canciones Los agradecimientos Y bueno, pues sinceramente este es el último álbum Bueno y digno que lanzó de Durne Porque después, la verdad que ha sido un desastre su carrera En cuanto a, musicalmente hablando, me refiero Los discos de verdad, bueno, a ver Después el siguiente, el de Nueva Piel, también me gustó Pero desde luego, como los dos primeros, no hay ninguno Así que aquí os dejo Todavía no me he decidido de cuál es mi favorito Si el primero o este de ilusión No sé, ¿cuál es vuestro favorito? Quiero saberlo, comentaros en la caja de comentarios Ya sabéis que pasad en los próximos unboxings Tenéis que suscribiros a Pop News Cretinas Si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión